Había salido desde muy temprano a vender pan sin imaginar lo que sucedería. Edgar Alvarado Vilca, de 69 años, estaba a punto de realizar la última venida del día cuando fue atropellado y arrastrado por un camión cisterna en la Municipalidad Distrital de Socavalla, en la ciudad de Arequipa. El accidente ocurrió en la tercera cuadra de la calle José Carlos Mariátegui cuando el humilde panadero se encontraba junto a su triciclo alistando la mercadería que dejaría en una tienda. Repentinamente perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento el camión conducido por Eduardo Rivera Gamero pasó a gran velocidad atropellándolo y arrastrándolo varios metros. Entre lágrimas, Lidia Ordóñez de Alvarado, esposa del fallecido, pidió justicia pues asegura que el conductor del vehículo fue visto tomando la noche anterior. O sea que porque el municipio de la cama no hace lo que le dé la gana, no. Yo quiero justicia por mi esposo. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar para mí? ¿Yo voy a quedar así sola? Eduardo Rivera, chofer del vehículo pesado, fue trasladado a la comisaría Ciudad Mi Trabajo para las diligencias de ley. En tanto, el municipio de Socavalla envió un comunicado en el que señala que colaborarán para esclarecer el lamentable hecho. Gracias. Gracias.